Muy buenos días amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estamos una vez más con esta propuesta de Intabor de Nave que se inicia allá para el 2020. Estamos todos los jueves haciendo videoconferencias que después son grabadas por YouTube. Esta es una propuesta de las agencias de extensión de Intabor de Nave y en esta ocasión tenemos un tema que tiene que ver con la ganadería, que tiene que ver con las reservas de pasto, que tiene que ver con la producción de alfalfa. Y el tema es gorgojos de la alfalfa. ¿Quién la va a dar? Y nuestra compañera especialista en entomología, que ustedes ya la están viendo, se llama Patricia Gómez, a quien no la conoce. Y bueno, ella va a estar a cargo de la presentación de este tema. Así que Patricia, te dejo para que desarrolles tu exposición. Muchas gracias por estar. Muchas gracias Nelson por la presentación y muchas gracias por estar acá y agradezco el espacio que me ofrecen para informar, para dar a conocer, para sumar tecnología de anticiparse a los problemas, a las problemáticas de la producción, conociendo el ciclo de este grupo de gorgojos, que no solamente pueden afectar la producción de alfalfa, sino también vamos a ver que nos puede dar problemas a nuestros cultivos de verano de gran importancia en el territorio. Bueno, soy la ingeniera Patricia Gómez, de la experiencia del talento de la borde nave. Me desempeño en el área de entomología, en la parte de producción vegetal. Y bueno, acá nos encontramos para conocer la problemática de este grupo de insectos que pueden afectar las producciones forrajeras, en este caso el de la alfalfa. Y bueno, conociendo el ciclo y sus puntos críticos, podemos anticiparnos a que aparezcan nuestros lotes y en caso de ya tenernos presentes, cómo podemos cambiar la situación, mejorar la problemática que nos afecta, que afecta a la producción, tanto de forraje como de la longevidad de las pasturas de alfalfa. En la imagen de la presentación, tengo una foto ampliada de la colecta, en la red entomológica, en un muestreo de verano, en un lote de alfalfa acercado al experimental de borde nave, donde podemos ver unos individuos de adultos, de estos corvojos, son dominados corvojos del suelo también, que pertenecen al orden coleóptera, y a la gran familia dentro de la colecta de los curculiánidos, curculiánidae, que le da numerosas particularidades y que vamos a ir mirando al verbo de la charla. Bueno, sin extenderme mucho, vamos a hablar de por qué nos referimos a la alfalfa, bueno, la alfalfa es un cultivo leguminoso, de importancia en los sistemas ganaderos, para la producción del forraje, tanto desde el corte, para fardos y rollo, como para el pastoreo directo, y también es una producción, para la producción de las semillas, bueno, la productividad es forraje, corte de pasto, materia seca, materia verde, por su alta calidad y valor biológico para la cadena de forraje y alimentación de los sistemas ganaderos. Y bueno, vamos a poner una pregunta para ver cómo la respondemos, qué nos viene a la mente cuando nos preguntamos qué pueden tener en común en el sudeste bonaerense el cultivo de del girasol, el de la soja con el de alfalfa. Bueno, podemos pensar que tienen en común no solamente que comparten el ciclo de verano, pero también podemos ver que vamos a descubrir que pueden compartir mucho más que el ciclo de verano y que lo que sucede en un lote de soja o de alfalfa puede afectarnos en la agotación a futuro con las problemáticas de plagas. En línea general, la alfalfa es un cultivo que tiene gran particularidad donde es un gran refugio de insectos por todo lo que le ofrecen al sistema de insectos, tanto insectos benéficos como tal vez también perjudiciales. Puede ser alimento de plagas primarias en la región, como podemos hablar en grandes rasgos que son cuatro grandes grupos. Los grandes grupos son las orugas cortadoras, las orugas defoliadoras, los pulgones y los borbojos. Al grupo de plagas primarias está el grupo de los borbojos. Nos vamos a referir en esta charla puntualmente a este grupo de plagas. Si bien hay para dar una charla de pulgones, una charla de orugas defoliadoras y también de orugas cortadoras, vamos a acotarnos a los borbojos. Ahora me refiero, acá cambié de diapositiva, no sé si se ve, donde hablo de la genética de la alfalfa, de la resistencia a plagas. Bueno, hablábamos de que el material actual de materiales de cultivares de alfalfa ofrece resistencia a ciertas plagas, donde se destaca la resistencia a ciertas especies de pulgones, de las cuatro más importantes de la resistencia a tres, de pulgón verde, pulgón moteado, pulgón azul y animátodos que afectan el tallo y la raíz y esta información la podemos tener actualizada en la red de ensayos de alfalfa de evaluación de cultivares, donde tanto los semilleros podemos conocer las cultivares y los semilleros con sus características, donde podemos ver si hay resistencia moderada o susceptibilidad a pulgones y también la parte sanitaria de la autora de fusiarios y de antragnosis. Bueno, dentro de las problemáticas de alfalfa, la prueba de ocasiones es que pueden afectar la producción no se dan recurrentemente como orbojos o orbojas cortadas de foliadoras y pulgones, pero se pueden dar en alguna situación particular y pasar a ser plagas primarias. Tenemos el caso de los TRIP que pueden afectar muchísimo la implantación, en el caso de la producción semilla, el complejo de chinches y citófagas, en el caso de las condiciones para crustáceos como bichos bolitas y babosas, cuando se dan las condiciones por ahí también del tema de que tengan riego, que se dan las condiciones para este tipo de invertebrados y también cuando se favorecen los ciclos de insectos del suelo para el grillo subterráneo y hormigas en lo que sirve directa y condiciones para estas especies. Y en contraposición por ahí en situaciones de estrés térmico hídrico también puede darse que pase una plaga primaria de arañuela. Bueno, volviendo a las plagas primarias, nos vamos a focalizar en los borbojos, que estamos marcados con un círculo rojo, que es un grupo de coleópteros de la familia de los mucurlionidos, que tienen varios particulares para, digamos, identificar a los adultos y lo que vamos a destacar, la importancia de los borbojos de la alfalfa es los daños. Yo ahora paso a la pantalla de daños, ¿ustedes la están viendo? Perfectamente, viene en pantalla con. No toquemos nada más. Entonces, acá lo que podemos destacar, o resumimos, para no robarnos con informaciones, los adultos generan un daño en follaje, que puede ser clave o crítico si la población es muy abundante al momento de la implantación, o sea que tanto los borbojos como los tris pueden afectar una instalación de pasturas. Si no, en lo que son producciones ya de alfalfas de más de 30 centímetros o que ya están establecidas, lo crítico de los adultos no son, digamos, el estado más grave de la plaga, sino si son sus larvas. ¿Por qué? Porque sus larvas se alimentan de raíces y sus raíces llegan a la... y de ahí se van a... dañando tanto raíces como la base de la corona, las reservas de la planta y el estado larval, ahora vamos a ver que es el de máxima demanda de nutrientes y de máximo consumo de alimento, que en este caso son los tejidos de raíces y tallos y corona, que sería, digamos, el daño que la hace la plaga primaria, ¿no? y que eso genera una ventana para enfermedades de raíz de corona y también termina afectando la producción de forraje porque baja el estande de plantas por superficie y también porque afecta la longevidad de la pastura cuando se dan estas condiciones y esta abundancia de ataque. Esto sería, digamos, decir, bueno, ¿cuál es el problema de los borbojos? Bueno, los adultos pueden afectar la implantación de manera grave y la abundancia de adultos va a llevar a gran población de larvas y esa gran población de larvas va a afectar a las plantas, a sus raíces y a sus coronas y va a ser ventana para enfermedades. Acá tenemos dos imágenes donde podemos ver las imágenes pasaron, las están mirando ahora. Sí. Bárbaro. Podemos ver plantas de alfalfa que, bueno, está muy sutil la flecha roja donde se pueden ver recién, digamos, cuando fue la extracción se pueden ver que hay esos gusanitos blancos son los estados juveniles de máximo tamaño larval de los cucurriónidos de este grupo de borbojos que generan agujeros de galerías. Se ven agujeros de galerías oídos y, bueno, y se las puede encontrar in situ, digamos, al momento de la extracción cuando la abundancia es importante. Estas plantas se afectan y a nivel extensivo, digamos, se ven manchones con plantas secas en pie o plantas que no crecieron más como una marchitez y ves por zonas. Hay zonas parcialmente sí y parcialmente no. lo que queremos acá ver desde la parte del origen de este problema de los borbojos en la alfalfa es que, por ejemplo, el género pantomórum leucoloma, que es el que abunda dentro del grupo de borbojos alfalfa, que vamos a ver que son alrededor registradas más de 22 especies denominadas borbojos o borbojos del suelo, son todos coliópteros de la familia Cuculonidae dentro de una subfamilia, esto vamos más a la parte taxonómica, pero nos vamos acotando a su hábito alimenticio y a su condición de, digamos, qué condiciones necesita para que pase a ser un insecto plaga. Son de alimento polífago. ¿Por qué? Porque si bien la alfalfa no es nativa de Sudamérica, estos dos grupos de borbojos se alimentan de numerosas luminosas como trégoles, bueno, incorporan a la alfalfa que también, y también se incorporaron a la soja, también se pueden alimentar de girasol, y se han favorecido enormemente con el sistema de cultivo de siembra directa porque es muy importante que dos etapas de su ciclo, que las vamos a ver, ocurren en el suelo, y el suelo en los de siembra directa está muy inmóvil, mucho más inmóvil que en el sistema convencional, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un borbojo hablamos de un complejo de especies, ¿por qué? Porque no solo son el género fantomoros, donde vamos a tener numerosas especies, no es mi ánimo que ustedes las lean y sepan, pero bueno, cuando hablamos de 22 especies, los especialistas en biología y en taxonomía de la entomología argentina han identificado más de 22 especies, han identificado de CONICET, en los institutos que han documentado estos borbojos en distintos cultivos, no solamente en los que ya cité extensivos y de verano. El género pantomoros destaca, el género naupactus, también priosilus y triconaupactus. En líneas generales, a uno a nivel productivo, lo que va a distinguir es el adulto con aspecto de borbojo picudo, que son de tamaño diminuto, que no exceden digamos el medio centímetro en estado adulto, la coloración se mementiza con el suelo, que forma parte de su estrategia de supervivencia, muchos tienen como un exudado que hace que no es un exudado, sino que su aparación externa tiene, se adhiere al suelo, entonces bueno, se mementizan mucho, entonces tenemos que buscar técnicas para ver dónde están, de modo práctico, que ahora lo vamos a ver, así que bueno, cuando hablamos de borbojo no hablamos de una sola especie, ni de un solo género, sin ánimo a identificar la especie, si vamos a encontrar la conducta, el daño de los estados larvales, o el daño de la desfoliación, que se puede ver, pero no es el que es más crítico en la producción, sino la abundancia de adultos que van a dejar huevos. Entonces, resumiendo esto, en el ciclo biológico de este grupo de cucurleónidos, que está acotado a una subfamilia o a una tribu, que vamos a ver, por ejemplo, en el geronautopactus, podemos ver en esta primera foto, ahí pasó la diapositiva, ¿no? Y podemos ver tres imágenes de... La misma especie en tres estados juveniles, perdón, en tres estados. En la superior podemos ver el estado larval, la forma de C, ¿no? No se destacan patas, pero sí tiene la parte de su cabeza y su apretomasticador, porque tiene otra coloración, son sumamente diminutas, sumamente diminutas, y ¿dónde las vamos a encontrar? En el suelo y dentro de las raíces y de los tallos. Por eso vamos a ver que desde un huevo va a salir una larva que va a pasar por tres estados juveniles o larvales, o sea, tres tamaños distintos de larva, y este estado es el crítico, es el clave ¿para qué? Porque necesita nutrirse, alimentarse, para pasar de juvenil a adulto, para hacer la transformación en pupa, y eso necesita un alto requerimiento nutricional y esto es lo que hace que sería la larva. Lo más voraz del ciclo por ojo del suelo que afecta a los cultivos son sus estados larvales. Comen una gran cantidad de alimento, que en este caso es el tejido vegetal, para llegar a adulto, para pasar de juvenil a pupa adulto. El adulto no es el más voraz, pero sí es el que deja una gran cantidad de huevos. Está documentado que en esta especie puede dejar hasta 350 huevos. ¿Y dónde los dejan? ¿Las plantas? No, los dejan en el suelo. ¿Y dónde los dejan en el suelo? Semi-enterrados y agrupados, o sea, dejar grupitos de huevos en el suelo. Y lo menos que puede llegar a dar de huevos, hay especies entre 40 y 80 huevos. O sea que, este tipo de coleóptelos tienen esta conducta de supervivencia porque esos huevos tienen que pasar numerosas adversidades en el suelo. O sea, tienen numerosos enemigos naturales, tanto patógenos como otros insectos, que hacen que por ahí no lleguen todos esos huevos a largo. Ahora, entonces vamos a ver qué condiciones del clima favorecen a la plaga o favorecen a sus enemigos naturales. Acá está clave el tema de esto, ¿no? De la forma de cultivo, de siembra directa, que tiene un montón de a favor para manejo y la sustentabilidad, también puede tener estos matices, ¿no? De que favorece ciertos ciclos de insectos. El adulto, de los adultos de los cucurlionidos, tiene los elitos soldrados. Acá podemos ver en una fotografía cómo se ve el adulto, pero vamos a ver que también es muy diminuto, esto es un consumo bastante grande para la fotografía. Entonces, no vuelan, a diferencia de otros grupos de coliópteros. Entonces, bueno, ¿cómo va a llegar a mi lote si no vuelo? Y yo no lo tenía, bueno, ahora vamos a ver. La transición entre Estorlabor y Pupa es una pequeña momia, digamos, que también esta parte se encuentra en el suelo y es entre los primeros 20 centímetros y está documentado hasta un metro en algunos lotes, en mostreos, así que se pueden hacer mostreos, ahora vamos a ver, para identificar esta población, esta abundancia, en lotes de directa que pueden ir a, por ejemplo, a cultivos de verano, que pueden ser afectados por este grupo de borbojos. Acá los tiempos de las poblaciones podemos ver que siempre van a depender de las temperaturas, entonces, bueno, hasta 20 días está en estado de huevo, a partir de ahí empiezan a salir la larva de estado 1, esa larva de estado 1 va a estar del suelo o va a llegar a las raíces y desde las raíces va a empezar a alimentarse, o sea, dentro del tejido de raíces va a pasar de larva 1, 2 y 3, cuando llega a su máximo estadio va a salir de la raíz, por eso dejan esos agujeros, ese tamaño de larva mayor y vuelve al suelo a hacer la pupa. Entonces, en el suelo podemos encontrar huevos y vamos a hacer un muestreo de filo que es más para la parte de ciencia más que para la parte práctica de producción y entonces tenemos dos estados del ciclo biológico de esta plaga, tenemos el estado huevo que hace su parte en el suelo y el estado pupa va a estar en el suelo. ¿Qué sucede después del estado pupa? Emerge el adulto y ese adulto sale, bueno, a cruzarse el macho con la hembra va a tener una semana de una semana a dos semanas en esta búsqueda de compañero y de dejar huevos y en eso migrar. ¿Y cómo migra si no vuela? Camina a pie. Por eso decimos que migra a pie. Y estos adultos pueden vivir de seis a ocho semanas para dejar su máxima cantidad de huevos. No son tan consumidores como los estados verbales pero sí van dejando el camino digamos que se van alimentando. Parece increíble que al no volar igual pueden pasar de un lote a otro pero sí lo hacen. Vamos a pasar la diapositiva me avisan si no pasa. Ahí pasa la diapositiva sigo con el ciclo de los curleónidos. No sé si se ve que pasó la diapositiva. Está bien, adelante. ¿Sí? Sí. Cambié de imagen en la cual lo que podemos ver acá es el tamaño. Si bien repito la foto del estado juvenil larval el estado de pupa que es inmóvil y acá podemos ver que estamos dentro de los curleónidos de la asocia en Timinae la tribu naupactinia genera naupactus donde podemos ver las particulares de sus patas de sus antenas de su forma de su cabeza además tenemos un tamaño sumamente diminuto yo para para traerles te vamos a dar la foto tengo acá un ejemplo para mostrarles decís cómo algo tan pequeño puede hacer tanto daño bueno su descendencia que es numerosa puede hacer mucho daño para llegar a adultos y acá otro ejemplo bueno un ejemplo puntual de genera naupactus que lo podemos ver en cultivos de producciones intensivas como frotales de carozo y la vid donde podemos ver que tiene el mismo comportamiento que le decían los cultivos extensivos o sea que le desenburrito o mulita esta información es una información técnica de vinta de rama caída donde este gorgojo genera grandes problemas en estos cultivos de frotales de carozo y de la vid donde podemos ver que se detecta que el ciclo de cuculionido tenemos los adultos durante toda la primavera como pueden ver de septiembre diciembre octubre noviembre diciembre y todo el verano hasta finales del otoño hay adultos se relevan adultos y en lo que es el montero de suelo se puede ver que durante todo el año encontrar larvas de estos tres estadios de suelo ¿por qué? porque llevan nueve meses de estado larval ¿sí? dentro de las raíces o de los tejidos y la huiposición también se cuenta de estos grupitos de huevos durante ya avanzada de la primavera hasta entrado el otoño antes del invierno entonces lo que podemos ver que durante casi todo el año tenemos esta secuencia de de la presencia de huevos de larvas y de adultos en este grupo de gorbojos del suelo y lo que yo les quiero destacar que si bien son bueno ¿qué tiene que ver la vid con el carozo y o no? que también se alimentan del falfa ¿por qué? porque es una particularidad de este grupo de cucurlionias plagas polífagas ¿qué son políficas? que mientras sean raíces y tallos y tallos que los nutran van a alimentarse de frutales de carozo de alfalfa de nogales y de un gran número de malezas normalmente se citan las de hoja ancha también ya lo hemos citado que también se documentan tréboles este bueno entonces tiene toda esta particular este grupo de gorbojos lo encontramos en numerosos cultivos y no siempre es la misma especie pero tiene este hábito de gorbojos del suelo que necesita el suelo para hacer su ciclo pero donde más se nutre es de raíces y tallos de alguna especie de nuestras producciones acá lo que yo les quiero mostrar es que destaco esto del estado adulto de los gorbojos en esta información técnica específica de alfalfa volvemos a la alfalfa podemos ver que ¿cuál es la época más probable de ataque de las principales plagas de insectos que van a atacar en la región pampeana? bueno fíjense que acá tenemos que durante si se dan las condiciones en muchas regiones vamos a tener problemas de dudas cortadoras y pulgones al final del invierno al inicio de la primavera pero ya podemos detectar ya avanzada la primera como estamos ahora en esta época ya adultos de gorbojos presentes que si podemos monitorear que están en abundancia que vamos a ver los márgenes los niveles podemos empezar a tener que tomar decisiones de manejo con respecto a esto podemos detectar que hay lotes que no lo hay o lotes que sí lo hay acá también vamos a encontrar durante toda la primavera y el verano el complejo de pulgones de las cuatro especies las isocas de la alfalfa que son bien del verano y de distintos momentos donde vamos a encontrar otras gorbojas cortadoras pero está puesto de los gorbojos adultos porque hay que distinguir digamos por qué si el mayor daño lo hace una larva estoy mirando a los adultos bueno ahora vamos a mirar por qué bueno antes de mirar por qué les comparto esta información por si no la conocen que el sistema nacional de vigilancia y monitoreo de plagas que es una base de datos pública de nivel nacional que bueno que trabajan numerosos profesionales profesionales del INTA y todos los profesionales aportamos información técnica a esta base de datos que acá está en la web y también se puede compartir por mail si quieren algo específico donde podemos ver que cuando uno coloca o busca el tema de gorbojo de la alfalfa también en algunas regiones se le llama gorbojo de la raíz también hay sinonimia a la parte científica que esto me está a la parte de investigación y bueno y es un insecto de los colectores copulionidos y dentro de la información que también nos ofrece esta base de datos que bueno que se llama SI de sistema NADA nacional de vigilancia del motivo de pagos vigilancia y monitoreo por eso es SINABIMO perdón ahí hice el link y la abrí pero ahí cambié de hoja espero que se vea de APO donde continuamos con la información que nos ofrece este sistema de monitoreo donde podemos ver que está documentado que este grupo de este grupo de gorbojos del suelo llamado gorbojos de la alfalfa o gorbojo de la raíz que son varias especies de género también afectan bulbos hojas y raíces de otros cultivos como acá nombran por ejemplo a la cebolla acá se nombra que hay documentado que afecta la producción tanto de hojas raíces de plantas plántulas de soja acá destaca que es una problemática en el girasol tanto para hojas tantas y raíces para producciones como la lechuga para producciones como el lino acá también se cita la alfalfa acá tenemos los frutales de carozo y también las producciones de papa o sea que acá resumimos un poco esto de polífaga mientras tenga raíces y un sistema de suelo que le permita hacer su ciclo esto también lo vuelvo a recalcar por el tema de que este grupo de especies muchas son nativas de Sudamérica o sea que estaban antes que todas estas producciones pero las incorporaron a su ciclo y acá yo cambié de diapositiva espero que hayan ustedes también lo que les quiero resumir esto de que bueno que el sistema de siembra directa favorece el ciclo de los cucuriónidos y que en nuestra región pampeana donde puede ser más problemático es donde tenemos textura liviana textura arenosa que facilita tanto la oposición como ese tipo de suelo no junta tanto no tiene esa humedad continua por la textura y demás más allá de que sea sembra directa y que eso facilita o evita muchos enemigos naturales que son patógenos para tanto las larvas hasta que llegan a la raíz como a los huevos y bueno que favorecen a este ciclo de los rojos además de la siembra directa los periodos de sequía intensa que podemos tener la primera en verano y que bueno sequía intensa siendo por ejemplo esta condición de estos días de tanto calor va a ayudar a los ciclos cucuriónidos en todas las extensiones de cultivo el manejo de la pastura a qué se refiere que bueno que una implantada la pastura tiene que ver con los descansos del rebrote la intensidad del corte cuánto queda de remanente de la corona al suelo en el corte tanto por por extracción para para forraje con máquinas o como por pastoreo debilita la planta y eso también la deja más más a merced de bueno de que estas poblaciones digamos deterioren más esa planta y perjudique su longevidad y su vida en esa planta no le da tiempo recuperar o sea que el manejo de la pastura favorece también a veces la abundancia de estas plagas y bueno y la merma la producción y la longevidad y bueno y que bueno y que las extensiones o sea no solamente está en la alfalfa sino también nos va a afectar los de girasol los de soja hay documentado algunos verdeos por ahí pueden ser los que están consociados con alguna luminosa en medio con digamos como que no está clara ahí la información en el sentido de que también bueno maní que es otra luminosa pero en la Argentina se van a ser más al norte digamos todos estos son digamos hospederos y puede hacer su ciclo y bueno puede pasar a ser una playa importante de estos cultivos y las extensiones que por ahí hay pequeños ratos que dicen bueno siempre tuve alfalfa y nunca tuve problemas y las yo teniendo bueno pero tal vez antiguamente toda su extensión era los de ganaderos no había tanta soja la rotación de horas si hay entonces esa zona que era mayormente de alfalfas o de forrajeras empieza a tener los otros hospederos y desde ahí van migrando en esos lotes anuales a las nuevas a las facturas que tuvieron siempre bueno perdón porque la garganta no me está ayudando bueno cambió la diapositiva ¿a ustedes les cambió? si Pato tranquila bueno acá hay un esquema para interpretar esto de cómo llegan a un lote que no tenía problemas de borbojo bueno llegan caminando esto no lo crea y de dónde llegan bueno llegan de malezas de nuevos lotes de cultivos entonces bueno si hay un barbecho limpio podemos tener un lote limpio de problemáticas pero pueden pueden aparecer después uno en el otoño va a ver que no hay porque monitorea y no hay pero por ahí no monitoreó porque no es un problema en el primer año va a tener un sector por donde llegaron esto se ha dado en un caso acá que hemos estudiado de un lote que porque está cerca de la napa y demás cerca de acá de Borde Nave ha hecho pasturas de alfalfa lotes con pasturas de alfalfa y no tenía problemáticas de borbojo y los últimos años empezó a tener pero en los últimos años muchos lotes empezaron a tener botación con soja y algún año también hizo con pirazol y bueno entonces empezó a tener problemas y en años donde tuvo plantaciones de pasturas que tuvo años llovedores la plantación fue exitosa no tuvo problema de borbojo pero el lotes que volvió a renovar pasturas tuvo ya un verano ya no tuvo abundancia de lluvias entonces fue una implantación más sufrida tiene numerosos problemas de borbojos y bueno tiene que ver con esto de que bueno que el suelo el ciclo las primaveras y verano seco favorecen o desfavorecen cuántos llegan adultos y eso cómo va aumentando la población por eso puede ser que en otoño nunca había tenido problemas y en el primer verano tuvo una parte pero no se detectó en el segundo año había síntomas parciales pero no eran problemáticos y bueno en tercero y cuarto año empieza a haber más problemas en todo el brote pero el borbojo también ya empieza a tener falta de alimento porque ya deterioró la pastura entonces sale a buscar a todas las direcciones tal vez vino de este lote en elante pero como no hubo manejo después se esparramó a todos los demás a veces uno lo puede asociar a marchiteses o problemas de enfermedades porque por ahí no se revisa o se lo asocia a problemas de hormigas no se tiene el hábito de la red tomológica para colectar adultos pero vamos a ver bueno y duran de 6 a 8 semanas los adultos hasta que fallecen porque el ciclo es así o sea necesitan tienen un fin cuando el adulto llega a su fin puede morir habiendo dejado una descendencia por muerte natural o por haber sido afectado por un aspecto químico o por haber sido parte de alimento de algún depredador esto se da para no solamente para el lote de alfalfa sino también para los otros tipos de cultivos y acá lo que les quería compartir lo que hay documentado para soja que si estamos hablando de alfalfa que sucede con las sojas que están cerca de las pasturas podemos tener el problema durante todo el ciclo de cultivo de la soja porque sobre todo las sojas de segunda que por su siembra arrancan en pleno verano donde está la mayor abundancia de adultos y poder acompañar todo el ciclo de la soja ahora si en implantación hay una abundancia de adultos pierde están de plantas porque directamente afecta a los colectiles o sea afecta afecta al inicio de la planta esa planta se pierde ahora si el avance ya agarra digamos tanto a los adultos no solo comen los chajes sino que matan plándulas y las larvas afectan toda la parte subterránea y eso empieza a dar la marcha intensa anticipada que puede confundirse con síntomas de enfermedad y bueno y todas esas lesiones son ingresos de patógenos entonces tal vez también después haya algún síntoma de enfermedad más puntual pero el inicio de esa patogenicidad se la dieron las larvas acá en un trabajo de la chacra de Barrow en colaboración de Matías Fick un profesional de la zona de Barrow y el sudeste documentó situaciones con estos cupulbialidos acá bueno las imágenes estas se las documentó digamos las larvas de forma C las pupas en el suelo los adultos recorriendo el lote en la imagen no se puede ver la planta descalzada ¿sí? cuando se descargaba se encontraba en este tamaño de larva tamaño de larva está pronto a ocupar y acá entre las plantas ya emergidas y los rastrojos de las imedas se ven plantas secas como un marchitamiento y cuando uno arranca esa planta encuentra los agujeritos y las lesiones de las larvas incluso las larvas ahí cambio de diapositiva ¿está cambiando ahí? Sí, va todo muy bien y acá en esta bueno, en esta imagen se ve en la planta fíjense el estadio vegetativo muy inicial como todas estas plantas tienen estos lesiones que uno por ahí de primera medida puede pensar bueno alguna enfermedad raíz sí, puede ser pero habrá sido solamente eso y bueno cuando uno recorre ve manchones o zonas que se perdieron y en estas regiones bueno la abundancia de las larvas y los sectores con plantas marchitas y plantas no digamos no tiene un patrón particular pero puede confundirse o dudar de que sea algo digamos de patógenos no de insectos acá en la última imagen podemos ver las hojas de segunda fíjense toda la pérdida de plantas que han tenido por parte de ese esquelote debido a la abundancia de estos cucurleones bueno entonces ¿qué podemos hacer para no llegar a esto? monitorear ¿y qué es monitorear? ver si hay de estos de estos cucurleolidos antes de sembrar en el caso de la soja ¿cómo hacemos? bueno salir con la red entomológica a lotear a ver el lote y también con el muestreo como de buzano del suelo con el bicho dorito una porción del suelo con la pala y bueno en la parte superficial y ahí se van a encontrar larvas o pupas o incluso algunos adultos caminando en el pero sobre todo las larvas ¿no? ¿qué abundancia de larvas ahí me va a decir que bueno que voy a poder tener estos problemas? se puede proteger la semilla con síntesis química pero si la abundancia es muy grande hay que evaluar si vale la pena bueno tener esa merma de plantas en ese lote de soja de segunda que uno desea implantar podemos anticiparnos en el lote antes o bueno ahí antes de la siembra y que en la red de arrastre cuando uno colecta no colecta solo plagas colecta un vergel de insectos pero en la mayoría de la de la de la colecta tenemos numerosísimos insectos que no tienen que ver con las plagas así que eso es muy bueno que suceda en el caso de las alfalfas y y también es muy bueno evaluar este tema de que bueno si cómo voy a monitorear bueno qué tengo de lote vecino bueno cómo monitoreo paralelo a este vecino qué abundancia me da entonces puede detectar de un solo sector una abundancia en el sector opuesto no entonces puedes tomar la decisión de hacer un control un manejo químico en ese sector para bueno poder hacer el lote de segunda de soja o implantar una pastura de alfalfa así que el monitoreo es la toma de decisión pero bueno y qué criterio tomo o cómo lo puedo mejorar a tomar acá esta es una foto de una alfalfa de verano en el verano en enero acá uno de los técnicos de la cooperativa con el que fuimos a mirar el lote todas estas zonas que se ven con manchones bueno ahí colectamos abundante cantidad de insectos de adultos de gorbojo pleno enero varias especies acá estamos con la red entomológica que se puede ver in situ uno puede llevar algo blanco de contraste ahí tengo la foto donde se ve el tamaño de los adultos fíjense que acá tenemos una lapicera y vemos el tamaño de los adultos acá yo les traje para que acá tengo algunos en este papel fíjense el tamaño de los adultos es mínimo pero podemos separarnos rápidamente de toda la nube de insectos o sea toda la población de insectos que vamos a colectar en la red entomológica se puede ver en el mismo campo en el lote que pensamos traerlo al laboratorio pero sí podemos hacer o por bolsa como les van a colectar todo y decir bueno cuántos tenemos en nuestro cuerpo de red y decir bueno la abundancia de esto nos va a decir cuánto potencial de huevos y de problemas vamos a tener en el caso de este delote tenía una abundancia importantísima y hubo estrategias de manejo para tratar de bajar la población pero ya el cuarto periodo estival era un poco el esquema de que era como que se dejaba pasar el problema y el nuevo el problema lo superó no había sectores del alfalfar que se habían afectado muchísimo bueno acá la idea era compartir un videito donde podemos ver cómo hacemos vamos a verlo al final para que no se nos estropee la diapositiva porque no lo puedo incluir en la diapositiva son 10 segundos pero bueno es interesante verlo por eso se le dio la red tomológica bueno la red de arrastre lo que nos permite es hacer golpes de red en cada golpe de red si tomamos el criterio de hacer 10 o 20 o 40 golpes de red bueno después el total de todos esos golpes va a ser un cúmulo dentro de la red tomológica bueno si hago 20 golpes y después cuento 20 golpes ahí dice por ejemplo si hice 20 golpes de red de 20 a 60 borrojos por muestreo me está dando de 1 a 3 borrojos adultos por golpe en primero o sea cada vez que yo hice así junté por ejemplo 1 yo hice 20 veces así y me dio 20 borrojos de estos que vimos acá esto lo podemos sacar sobre una batea blanca o un plástico blanco entonces podemos ver y seleccionar y todo pasó 20 veces con la técnica que se ve en el video sobre la pastura y contamos el total hice 20 golpes bueno lo divido por golpe es cuántos me dan total si en toda la red pasé 20 veces si en toda la red tengo 20 me está diciendo que tengo un gorrojo por golpe si pasé y tengo 60 bueno tengo tres gorrojos por golpe eso me habla de la abundancia de adultos en un lote en un lote cinco muestreos podemos agarrar un sector paralelo al límite ahí ya tenemos cuatro lados después elegimos una diagonal y vemos es más bien el criterio de dónde se ven síntomas o dónde se ven lotes lindantes que pueden aportarlo va a haber cada secundante va a decir cómo vas a mostrearlo pero bueno los golpes de red es la manera práctica de bueno de colectarlos porque ellos andan alimentándose en el forraje entonces el golpe de red va tocando el follaje y si la planta está muy baja también puedes tocar suelo si puede juntarse tiene una red tecnológica lo importante es encontrarnos trabajando ahí alimentándose o caminando entre el lote bueno ahora vuelvo de nuevo a esta por esto que les decía que si yo hago cinco muestreos puedo hacer puedo hacer el muestreo del criterio uno acá otro acá otro acá y fíjense que acá me va a dar que no tengo pero acá me va a dar un montón entonces voy a tomar y decir bueno tengo de este lado población entonces de este lado puedo hacer un control en este sector porque de este lado no me dio nada espero que no nos esté tiene alguna pregunta Nelson o continúa continúa sobre el final y te vamos a hacer alguna y que junto cuando junto bueno junto mucho acá en la foto más pequeña de abajo que son una bandeja plástica que tiene formas de rombo encontramos inmensidad de insectos pero inmensidad tenemos moscas arañas distintos estados de cochinélidos ácaros la mayoría de los ácaros que encontramos cuando uno conecta la red son de los tipos predadores o sea sus enemigos naturales no son los ácaros fitófagos numerosas pequeñas avispas numerosas larvas a veces son larvas de moscas también podemos encontrar larvas enfermas poblaciones de pulgones pero bueno vamos a encontrar numerosos insectos que tienen que ver más con que controlan a los insectos más que afectan a la alfalfa si bien no está el ánimo de que nos conozcamos a todos y detectar cuál es la plaga ahora estamos mirando eso en la red topológica vamos a ver vamos a mirar estos grupos las larvas del epidóptero los pulgones y vamos a mirar los adultos de gorgojos y bueno si estamos más en la época de semellazón el tema de chinches fitófagas pero vamos a encontrar numerosos chinches que no son fitófagas de distintos tamaños y formas que vamos a mirar imágenes que tienen que ver con esta gran vergel de insectos que atraen estas poblaciones estos cultivos de leguminosas digamos que tiene un balance natural muy interesante en la alfalfa que muchas veces eso te va a decidir bueno hay de estas plagas pero hay muchísimos enemigos naturales y esto es muy importante para decidir si tomo una decisión de control químico porque tengo adultos de gorgojo o larvas del epidóptero en abundancia la decisión de manejo es conservar estos enemigos naturales porque son numerosos diversos y y y protegen la productividad del cultivo y un una decisión de un insecticida general económico va a afectar todas estas poblaciones y vamos a tener problemas más grandes para dar las plagas después de un tratamiento con esta decisión acá sin ánimo a que vean todas las imágenes si lo que quiero compartir de la información que nos compartió el ingeniero Jorge Frana que es un tomólogo de Inta Rafaela que se ha hecho hasta jubilado sigue asociado a Inta que en 2007 se acercó al sudeste y estuvimos trabajando con la agencia de Huatraché y nos compartió bueno esta lámina me resume muchísimo la enorme cantidad de todo lo que puede caer en una red entomológica cuando uno la recorre a la alfalfa de diversos tipos de arañas que tenemos acá en la parte inferior diversos tipos de larvas también bueno distintas familias y son todos insectos benéficos por ello les quería mostrar que hay muchas chinches que son reduvidades navis geocoris orius que son numerosas chinches que todas le pedan le pedan huevos le pedan estados juveniles y estados adultos de todas las plagas que tenemos que afectan nuestra alfalfa muchísimas tucuritas verdes las de teconidai muchísimas moscas que en su estado larval afectan a estas poblaciones de plagas entonces las moscas andan recorriendo la alfalfa para dejar sus huevos en el cuerpo de los insectos plagas muchísimas avispas que afectan tanto estados de pulgones como huevos tanto de chinches como de larvas de lepidópteros entonces toda esta densidad de insectos benéficos encontramos más chinches benéficas que chinches fitofagas es la que tenemos que bueno que si las tenemos es muy bueno y conservarlas es bueno tener criterio de manejo de los controles químicos si hay que hacer control químico cuidar estas poblaciones entonces ¿qué pasa si yo ya tengo el gorrojo de la alfalfa? bueno tenemos que tomar la decisión bueno evaluar el tema de la soja de segunda o los lotes con girasol si están lidantes a una implantación de alfalfa evaluar si hay población de eso que puede ir a mi nueva alfalfa o si ya tengo una alfalfa que no tiene problemas sanitarios de plagas y voy a hacer alrededor este tipo de lotes de girasol o cultivos de verano que pueden atraer a estos a estos culpulionidos o ir de la alfalfa y después volver a la alfalfa que eso también sucede la poca población de la alfalfa va a los lotes lignantes de cultivos intensivos de verano termina el ciclo o vuelve a la alfalfa en mayor abundancia de la que se fue porque ahí no está toda esta diversidad de enemigos naturales así que bueno los enemigos naturales no solamente son los insectos sino son los patógenos que afectan desde el suelo tanto hongo como virosis que afectan huevos y larvas por eso el control biológico también pasa por ahí y es el que más ayuda pero es el que baja cuando tenemos verano seco el suelo seco mantiene sus patógenos inactivos o latentes y llegan más huevos y larvas adultos y hay más daño más población y bueno y el control químico ¿me sirve para las larvas? no ¿para qué me va a servir? ¿bajar la oviposición? ¿cómo lo hago? ¿qué es bajar la oviposición? si yo tengo en la red tomológica detecto una alta población de adultos bueno bajar esa población de adultos va a evitar que haya tantos huevos a futuro ¿y cómo lo hago? con mi insecticida banda verde es lo más recomendable si bien actualmente por casa fe no hay homologado puntualmente para alfalfa si hay insecticidas banda verde probados y que han tenido buenos resultados que están ya formulados para trigos que se usan para ciertas plagas y que también se están evaluando para autorizar para abeja que también serían válidas para alfalfa porque además de ser banda verde y suele afectar a los fitófagos y a los enemigos naturales también tiene en cuenta el tema del tiempo de carencia y la posibilidad de volver a tomar forraje tanto por acorte o pastoreo después de un control de esto también hay información que se la puedo compartir a quien le interese por ahí no lo quiero hacer porque no si bien es compartir información de otros profesionales porque no hago ensayos sobre esto pero si hay información para compartir son de hábito diurno entonces también encuentra la aplicación y el cuidado de que esta aplicación proteja a los analizadores y su digamos su caminar su andar su encontrarlo va a ser muy evidente después de una lluvia por ejemplo ahora en esta región tenemos estos días de mucho cálido y seco tal vez venga una lluvia seguramente después del frío o una pequeña lluvia sería bueno ir a recorrer estos lotes y vamos a encontrarlos caminando y movilizándose en los lotes de los cultivos en el lote en el rastrojo o sea que el momento ideal de ver qué abundancia hay es posterior a la lluvia entonces vimos que el tiempo crítico para verlos es adultos ¿por qué? porque es donde vamos a poder bajar el problema en los adultos y los adultos los vamos a tener durante previa al inicio del verano y todo el verano ahora el monitoreo nos va a decir qué abundancia tenemos si tenemos podemos hacer cada 20 30 días un manejo o un control puntual si el monitoreo nos da alto para ir bajando la población que está dando vuelta y de esa manera vamos a finalizar el verano con una menor cantidad de adultos que van a ser una muchísima menor oviposición una muchísima menor población de huevos y larvas en el lote in situ o lindantes esa es la estrategia de manejo si tenemos el problema no solamente para los alfas sino para los otros cultivos y bueno resumiendo lo que les conté es volver al cuadro donde veíamos que para el caso de la alfalfa que recalco el tema de los volvemos adultos con la red entomológica vamos a encontrar desde la primavera hasta el verano acá veíamos esto el tema de que vamos a encontrar adultos en esta época del año cuando uno hace estos estos jugadores verticales me hablan yo el monitoreo acá voy a poder detectar qué abundancia hay de esto qué abundancia de horocotadoras qué abundancia de pulgones además de todas las líneas naturales que hablamos que sin ánimo a saber todas las especies sin saber cómo encontrar una población abundante pero vamos a tratar de ver qué abundancia de las otras y qué síntomas hay también y qué condiciones se están dando para las plagas primaveras secas y calurosas y veranos también con pocos periodos de lluvia o de fresco va a favorecer a todas estas plagas yo hice acá seis o a los verticales que van a hablar del tema de monitorear si yo monitoreo y veo abundancia puedo tomar la decisión de bajar la población tal vez los monitoreos los haga pero decisión de controlar tal vez se nos dé un monitoreo por medio o los primeros tres monitoreos pues ya no entonces la rutina de monitoreo nos va a permitir decidir o ver qué abundancia de problemas y a futuro tenemos en el lote o en el cultivo o en los lotes de ese territorio y bueno entonces volviendo a la pregunta del principio creo que ya ha cambiado es bueno qué tienen en común estos cultivos de verano con el cultivo de alfalfa bueno que son los pederos currionidos que hablábamos del clima clima seco y cálido favorece todas estas poblaciones que sabemos que son numerosas especies y que comparten numerosos hospederos no solo en los cultivos sino hoja malesa hoja ancha el sistema de siembra de manejo de siembra también favorece y entonces por ahí digamos podemos tener tomar la decisión o ver bueno si nuestras alfalfas tienen este problema bueno cómo están los lotes que queremos hacer después los cercanos mi idea de la pregunta era esa después de toda esta información que les compartí esta pregunta toma como otra dimensión por lo menos era mi idea espero que que a ustedes les haya les haya sumado para poder tomar decisiones o anticiparse a estos problemas y bueno y tal vez ya la conozcan pero por ahí les quería compartir que está la aplicación de CASAFE que es la cámara de sanidad agropecuaria y fertilizantes donde desde la edad podemos ver el tema de qué principios activos y productos químicos actuales y vigentes tenemos para el uso de insecticidas en alfalfas o en otros cultivos de banda verde las marcas comerciales y demás desde el celular y la verdad que es sumamente práctica para ir digamos en un solo lugar buscar por cultivo por problemática si no tenemos nada puntual para borbojo pero si tenemos insecticidas asociadas a alfalfa y de banda verde así que ahí podemos encontrar información actualizada en un solo lugar espero que les sirva esta información también les puedo compartir el link si alguno quiere conocerla y eso y no no sabe cómo iniciarlo y bueno y resumiendo por ahí bueno la plaga el borbojo es en alfalfa primero detectarla identificarla antes de que sean ya daños en el cultivo entonces bueno nos basamos que variedades resistentes ayudan a tener un mejor stand si bien no son para borbojos si para enfermedades sanitarias y también para fulgones en el manejo criterioso digamos del uso de cortes y bueno con todo lo que tiene que ver con la preparación del lote la condición del suelo los nutrientes del suelo para que sea una excelente implantación y después bueno el manejo que se le da a esa pastura va a tener que ver en que avancen o no estas problemáticas los muestros crióticos son claves para que tomar decisiones cuando el clima favorece a las plagas y bueno y tener consideración de daño si a uno le interesa no me playeen las otras problemáticas pero bueno hay grillas donde les comparto los criterios para cada para las urbas cortadoras y foliadoras para los pulgones los criterios de daño las condiciones y bueno y el uso racional de insecticidas o sea quiere decir que si no quiere decir que se encontró una abundancia de pulgones o de barbojos en un momento puntual tome la decisión química ¿por qué? porque se puede adelantar un corte y eso corta el ciclo de los pulgones si son abundantes se adelanta el corte y bueno y decidir con criterio el tema de que no son todos los insecticidas iguales ahondar en los de banda verde que solo afectan los fitófagos naturales si bien puede ser más costosos que los genéricos son los más recomendados para bajar a una población de de plagas en los cultivos de pasturas sobre todo en la alfalfa bueno y el hábito de la red de arraste o de técnica de conteo de insectos que sería por ejemplo como los gusanos del suelo de conteo de por una superficie para ver qué estado de pupas y gusanos de estos pulgones hay así que bueno de mi parte preguntas o o si quieren abrir los micrófonos bueno muchas gracias muchas gracias patricia bueno yo voy tengo una tengo una propuesta para hacerte patricia de que hagamos un ejercicio para lo cual te voy a pedir por favor que te remitas a la imagen que pusiste de ese muestreo de alfalfa que creo que fue en verano donde están este donde están con la red pero mientras vos buscas le voy a dar la posibilidad a los participantes si hay quien quiere hacer alguna pregunta alguna consulta es el momento bueno quería preguntarles si han tenido experiencia si han visto síntomas si no han sabido o han visto estos bulemias los podemos encontrar en las zonas urbanas también los encontramos en las huertas los encontramos en bueno las huertas en los frutales bien los dejamos los dejamos pensando para el final para seguir haciendo para que vayan elaborando sus preguntas y mientras tanto quiero proponerte lo siguiente Patricia este caso este caso que vos pusiste es un cultivo de alfalfa aparentemente es una pastura consociada ¿no? sí bien estamos en el mes de puede ser esta imagen fue en enero esta imagen es enero es enero bueno ahí detectamos la presencia de gorgojos adultos y se observa daño entonces ¿cuál sería la práctica de manejo que vos harías con este lote porque evidentemente ya tiene pérdidas ¿qué sugerirías al productor que podría hacer en este caso? bueno de acuerdo a su operativa consultar el tema de bueno si se hace pastoreo en este caso era corte para forraje no entraban los animales acá bueno ¿cuándo era el pronóstico de corte? en el caso por ejemplo ahora de la primavera ¿no? esta es una foto del verano pero tu pregunta decía si ahora por ejemplo le da una abundancia ¿no? sí ahora pensémoslo juntos ¿no? ahora pensémos en el lote a futuro también es un lote de alfalfa si ya ahora te da una abundancia es esperable que si al inicio de la primavera o un mes de la primavera al inicio de la ventana de tiempo donde emergen los adultos de esta problemática de los ojos del suelo es probable que los próximos maestros también de alto este bueno ver la planificación con el tema del clima si es que va a llover o no en los próximos días y si va cuando había pensado hacer el corte del forraje en el tiempo y decir bueno ver el tiempo de carencia del producto banda verde que a veces es de un día a tres días por ejemplo y tomar la decisión de un control químico si en el lote da en todo el lote bueno la recomendación es en todo el lote ahora si le dan en una zona puntual se haría en una zona puntual y se aprovecharía el corte pero con la condición de volver a monitorear si al menos cada dos semanas cuánto abundancia sigue en el tiempo de adultos Patricia de todas maneras vos dijiste el control de los adultos sirve para prevenir que existan más huevos es así y bueno claro y la secuencia de más larvas en el lote ¿no? entonces yo si detecto que esta abundancia está hoy acá yo si tengo 60 individuos por los golpes en golpes de red tengo una abundancia muy grande en el lote donde yo monitoreé que desaparezcan esos adultos en ese lugar bajo un montón todos los huevos posibles en ese lote claro pero no no va digamos no va a aumentar la producción de forraje para el próximo corte aumentar la producción de forraje no lo que va a ganar es que en los próximos cortes siga teniendo cortes de forraje y no pierda hasta el de plantas o sea es como a futuro ¿no? y también estamos hablan del tiempo estival o sea ¿qué pasa en el verano en ese lote? claro tenemos la población si no hacemos nada seguimos cargando de larvas el lote bien hagamos de cuenta que estamos los dos parados ahí sobre el lote y lo invitamos a los otros participantes también a que se paren arriba del lote y opinen porque también puede ser que el productor vea bueno está el lote bastante afectado yo esto no lo quiero seguir manteniendo a futuro ya está la pérdida hecha no voy a recuperar las plantas y yo no sé si me conviene hacer un tratamiento porque lo voy a dar vuelta en ese caso te preguntaría si el productor decide darlo vuelta si decide darlo vuelta y no hacer el tratamiento ¿qué opinas y qué cultivo seguiría? bueno lo que son en el caso ese es decir bueno yo tengo un problema muy grande ya perdí plantas ya no me rinde y bueno quiero cortar la pastura porque bueno digamos si ese lote tiene problemas de gorgojo sabemos que tiene adultos en cantidad y también va a tener larvas en cantidad y no se va a seguir trabajando puntualmente para la alfalfa rotarlo para una soja sería alimentar más la población claro claro un girasol también claro un trigo también entonces ¿qué pongo? bueno tenemos otras gramíneas gramíneas mi hijo perdón sorbo o sea que son raíces que no van a presidir esta población entonces si bien son polífagas igual Patricia que planificar la siembra de un puntillo de invierno claro exacto otro tema es que bueno cuando uno rompe la pastura remueve el suelo esa remoción de suelo afecta el estado huevo y larva entonces tenés baja la población también por sí misma porque rompe esa quietud ¿no? del suelo que favorece el ciclo entonces también ahí mermás la población más allá el cultivo que pongas después luego también hay para lo que vuelvas a instalar si igual tenés la decisión de de poner nuestros cultivos que son alimentación porque a veces son decisiones económicas ¿no? claro bueno tener hay estrategias de manejo pre siembra y protección de la semilla para evitar daños en esta o sea pero bueno ponerse ya puntualmente a decidir bueno qué cosas a favor y en contra es igual voy a hacer un cultivo de soja o voy a hacer un cultivo de presón en un loco que ya no pero no quiere hacer otra cosa saber cuál es el problema y tener que tener herramientas para ver cómo perfecto mermar y estar ahí para establecer el cultivo y seguirlo ¿no? porque seamos la soja todo el ciclo de cultivo en el caso de la semilla bien hay otra otra posibilidad que quiero consultarte Patricia vamos a imaginarnos que este lote no está así como está sino que está lleno de vitalidad con muy buena producción pero cuando se hizo el muestreo como vos indicaste se observa que hay entradas en un costado del lote como vos lo mostraste en ese que de un lado encontrarás muchos y recorrerlo y no hay nada solo de este lado de un lado del lado esto del lado esto bueno ahí lo que se puede hacer es bueno hacer un control químico en un sector del lote teniendo en cuenta esto de bueno cuando voy a extraer el forraje y los tipos de carencia por ejemplo principios activos genéricos funcionan pero merma mucho la población de insectos se puede tomar ese criterio porque o sea tiene que ver con la decisión económica operativa cuál se consigue hay evaluaciones interesantes donde se ve que se han probado en lotes de soja para este problema donde por ejemplo principios activos más novedosos como el subfo las or que son de banda verde que no afectan los enemigos naturales funcionan por ahí a las primeras horas no ves el resultado como podés verlo con un principio tipo tipo clorperifos que es inmediato pero en el tiempo siguiendo el monitoreo para estudiar qué pasa con las poblaciones ves que baja enormemente la plaga y que sigue abundando los enemigos naturales entonces por ahí el efecto no es inmediato lleva algunos días más pero no bajas la población quizás llegas al resultado teniendo en cuenta todo esto de que bueno de bueno que sea óptima la aplicación que se que en todos los criterios del momento de aplicación de corregir la calidad de agua y demás que son cosas que por ahí hay que tenerlas muy en cuenta que por ahí estas tecnologías nuevas por ahí son más puntillosas para el 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 pH del agua la dureza del agua y demás hay que estar muy en cuenta con esas cuestiones para no inactivar el principio activo y y que bueno hay que dar resultados digamos positivos en el sentido de que digamos no tenés un efecto rebote después de largas de epidópteros o de pulgones que a veces sucede cuando usamos alguna insecticidad de bajo costo y genérico total como pueden ser los clásicos con filifo en su momento el dimetuato que no sé si ahora se puede aplicar después también hay otros como uno de una fursoximina que también está funcionando para todo lo que es esto de que es sistémico y traslaminar como el perimicar que también sería interesante para para controlar plagas en alfalfa en los cuales son insecticidas que digamos que son digamos no afectan los enemigos naturales son selectivos pero tiene que ver mucho el tema este de digamos el criterio de aplicación o sea ser muy óptimo con la aplicación y a veces por ahí para mejorar la aplicación se hace el corte y después del corte se aplica para llegar mejor a todo y asegurarnos la aplicación del producto se llegue a todos lados decisiones digamos de control químico pero sectorizada ¿sí? porque además va caminando entonces si yo lo paro acá no hay manera que siga después perfecto Patricia con esto estás dando respuesta a una pregunta que hizo Fede traficante con respecto a qué insecticidas recomiendan para controlar los ojos de alfalfa hiciste ya una mención bueno hay hay experiencias efectivas claro con principios activos como pirimicar con pero bueno estos traen la contra que bajas toda la población de insectos y eso te puede traer una consecuencia posterior de explotar la población de bobs y larvas de cortadoras porque bajamos los enemigos naturales disculpen una consulta siguiendo con lo que está hablando este año hasta agosto del año que viene en realidad vamos a tener la opción del clorpi y del fipronil que son como las dos grandes herramientas para controlar me parece a mí qué va a pasar el año que viene cuando se prohíban y se prohíba su uso bueno están los nuevos todavía no están homologados pero hay pruebas y ensayos publicados con otros principios activos que ya están aprobados para cultivos tipo trigo para otros insectos pero que funcionarían como enemigos para este tipo de producciones que tienen resultados como te decía bueno el sulfoxaloflor las fulsoximinas que son de bueno creo que la marca comercial es uno es Tramford y Sosclas que son este sistema microtranslaminar que tiene buenos resultados en problemáticas para soja por ejemplo que entonces también podrían ser para las alfalfas también se están probando y ahora en breve también va a estar bueno el congreso de jornada de alfalfas así que por ahí va a haber alguno de estos digamos de estos temas a ver qué más se está probando documentando para las plagas que reemplacen estos principios activos que no van a estar más vigentes autorizados hay tecnología para para ayudar a estas problemáticas y después el tema de anticiparse con el manejo o la toma de decisión y bueno y la rotación de los cultivos lindantes perfecto con el sistema hay que mirar el sistema porque a veces con el sol lo tengo no no sin duda sin duda eso siempre pero consulta suponete vos a un gorgojo adulto ponele que hoy en día sí existe la alternativa del clorpi pero a la larva o sea la larva no la controlo digamos siempre tengo no hay documentado ni acá ni en otros lugares del mundo no es recomendado y no es efectivo y no se justifica intentar llegar a la larva porque es ineficiente siempre para un vivo perente donde se fura desde el suelo por la raíz es anticonómico es insostenible sí 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 tal cual pero por eso recalco el tema de que cuando no ven los cuadros o de los nivel de daño o cuánto hay que contar habla de gorgojo adulto porque aclaramos eso el mayor problema es la larva pero la manera de bajar el problema es yo creo que el lote no lo tenga entonces anticiparse que llegue o decir motivar en el antes y estar ahí en implantación si lo dejaste pasar ya lo tenés bueno como dice Pauline Nelson ver ver si ya es tarde y vale la pena o no en el caso de la foto del lote pasaba que el lote viene como una graduación de la napa entonces justo en la foto esa donde la napa ya no aporta al lote está como más pequeña pero en el extremo en el extremo opuesto donde la napa aportaba mucho mucha agua al lote las alfalfas me llegaban a la cintura a mí yo soy alta el volumen de forraje era increíblemente bárbaro no había tanto por un adulto pero la cantidad de envío natural era impresionante y donde estaba más seco y más sufrido el lote bueno era impresionante la cantidad de borbojos y de otras plagas que había o sea que digamos el bienestar del cultivo el óptimo del cultivo también tiene que ver que estas que estas poblaciones afloren o se magnifiquen ¿no? la escasez de agua incluso en esas raíces tenían la L porque estaba la tosca no la tosca perdón como estaba más seco esa zona tenía como un piso agrado que en la zona de la napa muy alta la humedad la sacaba las plantas y eran pivotantes caminaba alejándote de la napa y las raíces hacían la L porque tenía un piso agrado que en la zona se notaba impresionante parecía que llegaba la tosca no era esa zona de piso agrado o sea tenés un montón de situaciones que hacen que que a veces la planta o el cultivo esté más sufrido esté más mismado y todo eso también favorece a estas poblaciones ¿no? abundan más y en el mismo lote tenías todo digamos lo ideal de la alfalfa y hasta ahí bueno toda la otra cuando empieza a faltar el agua como cambia todo la dimensión de la planta la consociación bueno los manchones estos presentes digo hay un montón de cuestiones que tienen que ver entonces en los años que no tenés la adversidad del clima por la lluvia y demás por ahí no los vea los problemas de plagas pero cuando empezás a tenerlo es como que afloran perfecto Patricia vamos a ver si hay alguna otra preguntita alguna otra consulta o aporte lo que sea y si no vamos a ir cerrando ¿hay alguna otra? ¿qué tal? hola buenos días adelante Matías hola no entré tarde porque terminé tarde una reunión pero bueno estaba muy interesado en la charla porque acá en la zona hay algunos productores que yo soy de Hilario estoy en Hilario Azcazubi y es una zona donde se hace mucha semilla de alfalfa y hace poco bueno recibimos por ahí el comentario de un productor que empezó a ver este gorgojo en cantidad en la alfalfa y era la primera vez que le pasaba algo así y nosotros nosotros en los ensayos que tenemos también empezamos a ver que teníamos plantulitas recién implantadas comidas y empezamos a ver a este gorgojo entonces bueno estaba interesado en la reunión pero bueno justo no pude me perdí la mayor parte yo no sé si después van a poder subir si estás con el mail que enviaste a Mirta yo de ahí me lo va a compartir Mirta yo te puedo mandar la información detallada de la charla y también ampliar esta inquietud puntual dale si quisiera repasarlo igual Matías todas las charlas que estamos las videoconferencias que se están dando por este ciclo se graban esta está siendo grabada y después se ponen en el canal de YouTube de Intabor de Nave así que la vas a poder ver en tu casa cuando quieras y esté cómodo tomando una cervecita un café ahora que se acerca el fin de semana exacto ¿alguna otra consulta? hablen para ahora o callen para siempre bueno vamos a ir dando el cierre entonces Patricia ingeniera Patricia Gómez bueno justo te estoy invitando a hablar y tenés un problema una tosecita querés tomar un vasito de agua no si estoy acá con el mate bueno vamos a ir te voy a ir dando un poquito de tiempo para que se vayas a tosecita y nos vamos a ir despidiendo de los participantes agradeciéndoles mucho por estar y ahora sí te invito a que te despidas Pato bueno muchísimas gracias por la invitación y por bueno por escucharme por su tiempo y bueno que os posicione ahí está mi email hay una foto del insectario donde trabajamos con las pruebas de pulgones con los cereales para el sistema de mejoramiento y algunos adultos de del grupo rojo ahí les voy a compartir por el medio de algunas inquietudes el tema de los principios activos que se están evaluando en la alfalfa para estos problemas y y también la problemática de las casubi que estuvo charlando ahí Matías consultando vamos a acercar a estas inquietudes alguna la información que les pueda servir para las decisiones y bueno muchísimas gracias al equipo de extensión al equipo de comunicaciones un agradecimiento especial a Virginia Baratti que me compartió la compu para dar la charla porque la mía me abandonó y y bueno muchísimas gracias bueno a toda al equipo de extensión que es un equipazo de que estoy muy muy orgullosa de de siempre poder ser parte y apuntar bueno gracias Patricia muy clara muy linda tu exposición muy productiva yo la disfruté mucho y estoy seguro que el resto también nosotros nos seguimos viendo todos los jueves así que el jueves que viene si quieren este vengan vamos a hablar de cambio rural en el caso de un productor de cambio rural así que nos vemos gracias por estar gracias por participar y están invitados para la próxima chau chau Gracias por ver el video